A ver vos que te dirás que está yo conmigo solo voy a, voy a, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Que dice que venía mucho, sangra te voy a Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Chambi ya te voya, si te reía más de un sasa Chambi ya te voya, si te reía más de un sasa Chambi ya te voya Chambi ya te voya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya Ayana mi híje, chalo por ser etanale, tu mareja raya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!